Vámonos con sabor, eso nos dice Aguacero de Mario que va a caer Vámonos dice Saludos para todos los estados y discomendos, el cafetero, muchas gracias Oye Venga el sabor, venga el sabor esa noche Ya nos vamos Para mi Beba y mi Junior, para mi Nelly Aguacero de Mario que va a caer Aguacero de Mario que va a caer Escúchalo Para la gatita Maxa Sanidera Esa noche disco móvil Venezuela La gran fortaleza auditiva en la Ciudad de México Aguacero de Mario que va a caer Aguacero de Mario que va a caer Para saludar en especial a mi compadre David A mi compadre Miriam hasta el Lagos de Moreno Para mi compadre de noche con tu Escucha el sabor Aguacero de Mario que va a caer Cuando andamos bailando con la Yuki Hola familia Viveros El Richard De la 10 Ocotepec Puebla Para mi gente de Cotepec Pueblita la Bella Eso mucho para toda mi gente de Cotepec Pueblita la Bella Si señor Y en las 10 de mayo Sir Richard Escucha Que sabor Que sabor Para mi pequeña Dani La futura heredera De todo el disco móvil Venezuela Para ese Israel Servicios urbanos Dice desde que te conocí Me enamoré de ti Para mi Mari Hoy mi esposa Te la ama un chingo Ándele Es decir Israel Y su esposa Ándele con mucho cariño y amor 100% sonido Es que no Venezuela La gran fortaleza Si coño viene Muy enemigo Oye Que va a caer Agua Que va a caer Y cuando este muchacho Me puede llorar Agua Que va a caer Que va a caer Que va a caer Que va a caer Agua Que va a caer 50 parado Y 70 de pie Agua Que va a caer Hasta ahí Hasta ahí